El ruido es una problemática en la que la autoridad ambiental trabaja bastante a lo largo de todo el departamento. En el Cuento Verde hoy les vamos a mostrar cómo se desarrolla este trabajo en el municipio de Viges, en donde constantemente llegan quejas debido a que el ruido no para en este municipio. Este es nuestro Cuento Verde a continuación. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Se cree que los problemas de salud que pueden llegar a producir los altos niveles de ruido están asociados únicamente a la audición. Sin embargo, estudios acerca de este fenómeno demuestran que otros órganos del cuerpo pueden verse afectados por el ruido. Las afectaciones a la salud son varias. Se presentan alteraciones a la presión arterial, la visión, aunque parezca difícil de creerlo, pero hay afectaciones a la visión, a la audición. Nosotros nos acostumbramos al ruido diariamente, ya sea en nuestra casa, en nuestras labores cotidianas, en nuestro mismo trabajo, y estamos expuestos a la disminución del ruido. Esta disminución se va presentando progresivamente y la primera voz de alerta es un pito que escuchamos al interior de nuestro oído, que se llama tinito o acúfeno. Ahí ya tenemos problemas de audición. Para disminuir los impactos negativos generados por el ruido, la Autoridad Ambiental viene haciendo un trabajo en el Valle del Cauca para la conformación de comités de control de ruido, y en el municipio de Viges ya se logró este objetivo. Debido al gran volumen de quejas que se están recibiendo tanto en la Secretaría de Gobierno como en la Corporación, llegamos a un acuerdo con la Alcaldía de hacerle la presentación de toda la normatividad que cobija el control del ruido, y desde todos los puntos de vista normativos, llegamos a la conformación del comité para lograr un mejor control del ruido en el municipio de Viges. El comité de ruido está conformado por la Alcaldía, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Educación, Salud, Tránsito, Policía Nacional, CBC, con el apoyo de la UMATA y los IDEAS. Los parlantes en las puertas de los negocios, las motos y el transporte en general son solo algunos de los generadores de ruido en este municipio, y aunque hace poco se conformó el comité, las normas ya se están haciendo cumplir. Aquí en el municipio de Viges son muy pocos los establecimientos que existen, solamente funcionan los fines de semana, lo que es sábado y domingo. Son negocios pequeños, a ellos se les ha dicho que deben de darle cumplimiento a unas normas como son lo de la insonorización, para que no se filtre el sonido y se vulnere los derechos de esas personas. Y ahí estamos en ese proceso donde se les está exigiendo el cumplimiento de esas normas. Este municipio tiene un problema de carácter cultural que está relacionado directamente con la producción de ruido, y ante la condición social del mismo, el comité ha tenido que trabajar en crear nuevos procesos culturales que le permitan a la gente estar informada por otros medios que no contaminen tanto. Aquí en Viges se hace perifoneo es porque la comunidad, eso es como cultura del municipio, donde la comunidad está enseñada a que cualquier información siempre se hace por perifoneo, pero pues ya para darle cumplimiento a la norma también ya se van a tomar unas medidas, unos controles para cumplir con esta norma. El ruido es un contaminante fácil de generar, pero difícil de erradicar, por eso es necesario establecer normas de convivencia que permitan el disfrute de unas personas sin afectar la salud de las otras. Si desea más información sobre el comité de ruido en Viges, comuníquese al teléfono 620-6600 de la CBC en Cali. La mayoría de los incendios forestales son generados por el hombre. Anualmente en nuestro departamento se queman más de 2.000 hectáreas por causa del mal manejo del fuego. En esta época de verano intenso, estemos atentos, el fuego lo provocan algunos, pero los daños nos afectan a todos. Una campaña de Cuentos Verdes Conéctese con nosotros al correo electrónico cuentosverdes arroba cbc.gov.co y a cuentosverdes arroba telepacifico.com o escríbanos a la carrera 56 número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali. Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.